Nuestro primer amistoso, intentando empezar a lograr un funcionamiento, empezar a generar ideas dentro del campo de juego y nos sirve obviamente para sacar conclusiones, para seguir trabajando. Ganaron uno y perdieron otro. Bueno, el resultado, obviamente uno siempre quiere ganar todos los partidos, pero aún siendo un amistoso, pero el resultado, para los entrenadores siempre en temporada, los amistosos deberían estar al margen. Tenemos que analizar lo que pasó dentro del campo de juego en cuanto al rendimiento y al funcionamiento. Y si se acompaña al funcionamiento con resultado, mejor. Va a ser difícil, porque está Belgrano, San Martín de San Juan, hay otro equipo, Quilmes, de una categoría importante. Sí, va a ser el torneo más difícil del fútbol argentino, va a ser el torneo más atrayente, seguramente. Un torneo donde van a participar 32 equipos, con un formato totalmente nuevo, donde solamente ascienden dos. Va a ser un torneo para la gente muy atrayente, para los que estamos adentro muy difícil. Muy parejo, muy parejo. ¿Así va a ser el campeonato? Así va a ser, sí, sí. Todos los torneos son así. Tenemos que tratar de tener mucho volumen de juego, tratar de tener mucha posesión de pelota. Y cuando llegás al arco rival, no equivocarte, porque cada vez que no la metés en tu arco, después lo pagás en el propio. Parecería ya un latiguillo normal de un campeonato, como siempre, pero es así, es la realidad. Y hoy día, vos fijate que no nos han generado situaciones de gol y en un solo cambio de lado te convierten. Entonces, eso hay que ajustar. Esto es muy finito. Cada vez que vos vas avanzando y jugando con este tipo de rivales, no te podés equivocar porque ahí es donde pagas caro.